Hola amigas, ¿cómo están? Soy Cindy. No sé si estoy grabando porque mi cámara tiene unos settings diferentes, entonces espero que esté sirviendo. Yo hice un intercambio con Lorena Sánchez Fernández. Ella está aquí en YouTube y así se puede buscar, Lorena Sánchez Fernández. Y ella hace videos de compritas para scrapbooking. Tiene un video en cómo la pinta su novio. Muchas cosas ahí en su canal. No es solamente de scrapbooking. Miro que ella también decora su smashbook y siempre está activa con su smashbook. Yo no tengo uno porque yo sé que no podría decorar mi smashbook todos los días y qué es lo que me pasa todos los días y poner fotos. No tengo paciencia para eso. Pero sí tiene este otro video de regalos que le dio su novio. Entonces, por favor, vayan a su canal. Es de scrapbooking y es en español. Y ella enseña cómo es que pone su smashbook todo junto y te enseña videos especialmente de las compras de scrapbook. Yo casi no enseño cosas de scrapbook, pero tengo que enseñarles más cositas. Pero hicimos el intercambio. Yo me ofrecí. Le dije, oye, ¿quieres hacer un intercambio? Ella dijo que sí. Y qué bueno porque les voy a dejar el link de las cositas que les mandé de su video que ella hizo. Y vamos a empezar. Primero me llegó un sobre así amarillo. Ya lo saqué todo y me encantó todo, 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 todo. Entonces voy a empezar con unos encajes que me mandó. No encajes, pero son estas florecitas muy bonitas. Nunca las había visto Lorena. De verdad que me gustaron mucho. Y en un lado, en un lado de esta, este encaje bonito se puede quitar y tiene un nudo. Y creo que lo puedes conectar. Este, no sé cómo usar estas Lorena. No sé si se pueden quitar y usarlos para otra cosa. Pero tengo una idea. A lo mejor para el otro año podemos hacer este, ponerlos en el árbol. Arbol. Para decoración. Me mandó esta. Me mandó esta grandota que está muy, muy bonita. Nunca las había visto. No sé si ustedes sí. Pero yo nunca había visto estas. Este, y unas chiquitas así. Muy bonitas y me encantó. La verdad que sí me encantó. Y a mí me gustan cosas así. Muy este, no sé cómo se dice en español, pero se dice unique. Algo que es su propio estilo. Entonces me mandó una bolsita así llena de bling. Yo, Lorena, de verdad que yo no compro estas porque a mí se me pare... A mí se me hacen caras. A mí me gustan mucho estas, pero yo no las compro porque se me hacen un poco caras aquí en los Estados Unidos. Muy bonitas. Estas sí las compro, pero las compro sin doble cinta. Porque sin doble cinta está más barata. Entonces por eso esta me encantó mucho. Los colores. Esos, mi favorito color es como un azul, aqua azul. Me gusta mucho ese color. Me los mandó en negro también. Y esto como los colores del arco iris. Se me cayó uno. Creo que sí tenía uno, pero a lo mejor se me cayó. Oh, y las mariposas que me gustan mucho. Estos con diseño así como mariposas o de pajaritos o algo así. Cuestan más caros aquí. Lo voy a poner para atrás. Y me gustó mucho como lo puso en este sobrecito. Me va a ayudar mucho ponerlos aquí. Y estos sobres, pienso que yo sé dónde los voy a conseguir. Entonces voy a comprar más porque me gustó la idea de ponerlos aquí. Este, me mandó unas perlitas rojas. Muy bonitas, muy bonitas. Que sí se pueden usar para scrapbooking. Gracias, Lorena. Todo está muy bonito. La verdad que ya usé algunas de las cosas. Me mandó washi tape de corazoncitos. Esta no la tengo. Me gusta washi tape, pero no sé en qué usarlos. Por eso ya no he comprado. A ella le encanta washi tape. Cuando miré los washi tape, dije, oh my God, se me olvidó mandarle washi tape. Porque yo tengo muchos. Tengo muchos que ella podría usar. Pero luego miré su video y tenía unos washi tapes que yo le iba a mandar. Entonces dije, pues qué bueno que no se los mandé porque iba a tener dúpliques. Entonces, me mandó tela. Esto está muy bien para hacer florecitas. Es como tela tulle. No sé cómo se dice, pero... Este y una tela así. Rosita tulle. Es como tulle, pero es más duro. A lo mejor Lorena sabe cómo se llama, pero no sé. Yo no sé cómo se dice. Y luego me mandó una bolsa así, este... Este, negra. Con un diseño aquí. Yo sé... No, ya se me olvidó qué continente es. Pero yo sé que es un continente. Y me mandó letras en español. Que es lo que yo pedí. Yo aquí no puedo conseguir letras en español. Es solamente de ordenar en eBay. Pero aquí dice viaje. Este, amistad. Muchas gracias por mandarlos en blanco. Porque así yo los puedo colorear. Dice feliz. Tarta. No sé cómo se dice. No sé qué es tarta. Pero por favor dime. Este, vida. Amor. Este, buen. Eh... Hola. Me gustó mucho. Adiós. En dos diferentes tamaños. Recordar. 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 Como, este... Like, como remember. Maybe. Este, felicidades. Recordar. O así como recuerdas que el año pasado comimos helado. Creo que así es. Este... Aniversario. Momentos. Y felicidad. Muy bonitos. Y luego esto tiene letras muy chiquitas. Y son muy delicadas. Muchachas, de verdad que... Me gustó todo. Ay, son muy delicadas. Esto es muy delicado. Ay. La. Tú. Grande. Cada. Este... Ay. Vida. Mejor. Cada. Muy bonito. Muy bonito. Me gustó todo, 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 todo. Muchas gracias, Lorena. Esto lo puedo usar mucho en mis tarjetas. Porque hay unas señoras que me piden tarjetas en español. Y tengo que decir que no. No tengo estampas en español. Entonces las tengo que hacer en inglés. Y eso sí enfada. Me mandó florecitas muy bonitas. Una rosada blanca. Y este color que no le atino. Es como coral. Pero muy, muy bonitas. Este... Me mandó otro encaje. Este desencaje está muy bonito. Porque se pueden hacer este... Florecitas. Le puedes cortar el cuadrito que está aquí. Hacer otra cosa. O ponerlo en una tarjeta. Me mandó doilies. Que me gustaron mucho. Y... Estos doilies no los había visto aquí. Porque creo que en cada estado y cada país venden diferentes. Pero este me gustó mucho, mucho, mucho. Lo que me gusta hacer con doilies. Puedes hacer con doilies unos conitos así. Un conito más mejor. Que se mire más bonito. Como para el día de San Valentín. Le pones un listón. Le pones un listón. Y les pones... Puedes poner dulcecitos ahí adentro. Este... Hasta puede ser su propia tarjeta. Que lo he mirado en unas páginas en Pinterest. Este... Me gustó mucho. Y esto ni siquiera sabía que lo... Para cupcakes. Los puedes poner... También se pueden usar. No sabía. Este... Gracias Lorena por la idea. No se me había ocurrido de usar... Este... Cositas para... Papel de cupcakes. Para proyectos. Ok. Me mandó muchas florecitas. Que están muy bonitos de filtro. A mí me gusta mucho el filtro. Y siempre lo uso. Y se me olvida comprar más. Entonces... No sé cuánto ha tardado mi video. Porque como ya no me dice. Solamente hace un flash. Que estoy... Este... Haciendo video. Esto me gustó mucho. Esta tela de... Florecitas. Muy, muy bonitas. De filtro. Así. Uno de... Moños. Este en crochet. Muy bonito. Muy bonito. Y así están todas las flores. Muy bonito todo. Muy bonito todo. Y miren. Un moñito muy chiquito. Muy bonito. Este... Sí me había mandado una tarjeta. Pero... Aquí está. Muy bonito. Me gustó mucho la tarjeta. Le va... El color de mi esmalte. Solamente me estaba haciendo... Gracias por el intercambio. Este... Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y año nuevo. Y... Y que lleve mucho... Mucha paz y alegría. No creo que le mandé una tarjeta. Se me olvidó. Y me mandé letras de madera. Que siempre sirven mucho. Porque las letras de madera se pueden pintar como ustedes quieren. Le pueden poner papel de servilleta con pegamento blanco. Pegarlo y este... Quitar los lados. Y quedan muy bonitos. Porque tú ya puedes poner tus propios patrón. Este... Me mandó otro. Esto me gustó mucho. El tecolote. Y este de la flor. Muy, muy, muy bonito. Porque se puede alterar y poner en tarjetas. Este... Muy, muy bonito. Yo ya la había... Yo ya lo abrí. Por eso. Y estos que yo tengo... Los tengo blancos. Y estos se ponen en el medio de las flores. Y me gustó mucho, mucho, mucho. A ver si se puede ver. Yo no tengo estos. Yo solamente los tengo blancos. Pero me alegra que hay de colores. Creo que sí he visto de colores. Pero yo siempre agarro el blanco. Por si quiero este... Este... Colorearlos. Y me gustó mucho ese washi tape que le puso ahí. Muy buena presentación. Me mandó encajes que están muy bonitos. La verdad que no he visto estos encajes. Yo sé que hay muchos estilos de encajes. Y por a veces los encajes más bonitos. Más decorados. Cuestan mucho. Porque se pueden usar para vestidos de boda. Esta está muy bonita. Muy delicada. De aquí arriba. Los encajes. Los diseños. Muy, muy bonito. Este... Me mandó papel también. Que ya los había usado. Pero ahorita les enseño. Y por las navidades puse todo en una... En su sobre. Y no lo puse bien. Entonces... Ya se me olvidó que era esto. O me mandó este... Florecitas así plateados. Me gustó mucho. Esto se puede hacer para scrapbooking. O para un smash book. Listones muy bonitos. Para el otro año. Este papel. No sé si es... No, es papel. Normal. Para hacer tarjetas. Y este. Double glow icicles for decorating Christmas trees. Muy, muy bonito. Se puede poner en tarjetas si quieres. Y me gustó el bolsito del... Del pan. Me mandó mucho. Me mandó mucho. La verdad que sí me mandó mucho. No me lo esperaba. Este... Me mandó más telas. Yo antes compraba telas. Pero ahora ya no. Porque como ya no tengo espacio aquí. En mi sala. Esto está muy bonito. Parece como burlap. Pero es como de papel. Ella dijo que era como este... Tela de... Tela de... Ay, ¿cómo se dice? Tela de suéter. Tela de chamarra. Ya se me ayudó como dice. Ah, esto está muy bonito. Nunca lo había visto. Oh, wow. El detalle. Muy, muy bonito el detalle. Y corazoncitos muy chiquitos. Que están muy bonitos. Me mandó varios de eso. Y tela que tiene este... Ay, no sé cómo se dice. Sequence. Pero no sé cómo se dice en español. Me mandó botones, botones. Muchos botones. Tengo más para mi colección. Muchos botones. Y por último me mandó papel. Me gustó mucho los papeles que ella me mandó. Esta es mi culpa. Los arruiné yo porque iba deprisa. Y no quería que mi esposo y... Y... Y llegó su hermana. No quería que lo pisaran. Porque... Yo lo pongo en una mesa. Y no quería que ellos lo destruyeran. Me mandó papel y rápidamente lo puse en el sobre. Y con ese papel que ya lo había usado hice una tarjeta y corté unos troqueles así para hacer un arbolito más rústico. No lo he terminado. Pero así se ve. Me mandó este. Y se me está acabando la batería. Este. Este me gustó. Me gustó mucho. Yo no he visto papeles así. Creo que sí hay pero cuesta casi 1.50 por cada papel. Puedo dejar la casita de información. Su... Su canal. Por favor vayan a verla. Este... Ella sabe español. Este... Todos los... Este... Videos son en español. Y... Y por favor vayan a checar a Lorena Sánchez Fernández. Así es su nombre de YouTube. Y chicas. Feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Y espero regresar la próxima semana para tener un nuevo video en el año 2015. Ok. Las veo hasta la próxima. O los veo hasta la próxima. Y feliz Año Nuevo. Bye, bye.